Hola Doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo y en esta ocasión vamos a ver cómo podemos descargar el nuevo Visual Studio 2019 Community y bueno vamos a instalarlo, ya lo hicimos con el 2017, pero bueno he visto que os ha ayudado bastante con lo que vamos a hacer este también. Para ello vamos a dirigirnos a esta URL, la pondré en la descripción del vídeo para que la tengáis y en esta página si le damos aquí a Download Visual Studio vemos las tres versiones, la Community ya sabéis y como ya comenté es la versión gratuita y como podéis ver es libre para desarrolladores individuales, para uso académico y open source esta versión obviamente no se puede usar para versiones de productos ni que tenga que ver con negocios, para eso ya necesitaréis la versión profesional y que tiene un trial, no sé si, o sea una prueba de un mes y luego la Enterprise que también tiene un trial para organizaciones y es una versión productiva para realización de productos o cosas que ya que haya que poner en producción y traen unas cuantas tools que no son muchas, más que las otras dos versiones la Community es una versión totalmente funcional, siempre lo he dicho y sobra para aprender, para lo que queráis es totalmente sobra, no hace falta, si no le dedicáis a esto profesionalmente no hace falta ninguna de las otras versiones bueno, voy a dejar de enrollarme, le damos a la versión de la Community con lo que empezará la descarga que la vamos a salvar por ejemplo aquí en Double Ads, le damos a Save y se nos descargará como podéis ver, por nada, aquí os viene un poco si queréis dar la Quick Start, os viene un poco las descripciones de que se puede hacer con ello, no voy a entrar eso ya sería otro vídeo, estamos con la instalación, entonces aquí le damos a Run y se nos abrirá el instalador, el instalador para descargar las versiones esto por un lado y por otro, ahora tendremos que seleccionar los entornos o que herramientas queremos que se instalen junto con nuestro Visual Studio todo depende de para qué queréis usarlo, si queréis usar Node, o si queréis usar Netcore, o si queréis usar herramientas de movilidad o programáis herramientas para, o programas para escritorio pues eso ahora lo vamos a ver, vamos a comentar cada una más o menos que tiene y no tendrá mucho más, quiero decir por un lado tenemos el desarrollo del IDE que ya viene con sus cosas por defecto y por otro lado las herramientas que tenemos que instalar o que queremos instalar, o que nos vengan bien porque tú a la hora de darle por ejemplo, y ahora lo vamos a ver vamos a hacer esto más grande y vamos a esperar a que cargue vale, esto es a lo que me refería como podéis ver, tenemos desarrollo web esto sería web y cloud pues todo lo que tenga que un Azure si queremos Python y Node luego de Windows tenemos herramientas para escritorio y Universal Platform y luego para Mobile tenemos Unity bueno, Xamarin, Unity y el SDK de los juegos luego tenemos para bases de datos Machine Learning y todo esto, ¿vale? o para crear extensiones para Visual Studio o la Netcore Cross-Praft para programar en Cross-Praft en otras aplicaciones también tenemos si queremos desarrollar para Office o SharePoint o para desarrollar Linux entonces dependiendo de las necesidades que tengamos pues, o de incluso de los lenguajes de los lenguajes que queramos descargar si queremos por ejemplo inglés-español, ¿vale? para poder cambiarlo pues lo pondríamos y aquí esto también es importante podemos seleccionar donde queremos que instale nuestro Visual Studio porque por defecto porque por defecto te lo instala en C Program Files pero podemos si tenemos otro disco duro podemos instalarlo esto es importante no todo se instala en la otra unidad siempre va a haber parte de la instalación que va a dejar en tu disco local C con lo que si no tienes un mínimo de capacidad no podrás instalarlo que suele rondar el mínimo en unas 3 o 4 gigas también te recomienda que lo dejes todo en tu unidad C porque si lo cambia de unidad puede que el performance de Visual Studio pues se vea un poquito afectado yo simplemente lo digo para que lo tengáis en cuenta entonces aquí en en workloads pues por ejemplo vamos a poner que queremos instalar el SPNet en mi caso, ¿vale? Azure y Note ¿vale? y por este lado pues en Universal ya digo que esto ya es al gusto del consumidor ¿vale? yo en principio yo usaría esto porque de aplicación de escritorio no hago nada y bueno de Machine Learning y tal pues igual un poco conexiones para SQL Server esto me puede esto me puede interesar SQL Server Azure Data Lake y Hadoop y por ejemplo extensiones para Visual Studio dentro de esto vemos aquí en la parte de la derecha que viene lo que se va a instalar este es el Core Editor que no se puede seleccionar pero si le damos por ejemplo en SPNet Web Development pues te viene lo que te va a incluir si yo quiero instalar aparte de eso más cosas por ejemplo esto, 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 esto esto y esto pues lo lo marco ¿vale? si en Azure pasa lo mismo yo voy a a meter Windows Communication Foundation y el Store hace Copy pues venga lo meto porque me puede venir bien luego en Node pasa igual ¿voy a usar esto? pues no pues no lo meto ¿vale? te suelen añadir las características más más comunes entonces y el Visual Studio pues Modelin SDK Compiler Dab pues así ¿vale? una vez elegido que le queremos queremos instalar nos dice que no es va a ocupar 13,88 GB y la opción de que se instale mientras que se descarga o primero descargarlo todo y luego instalarlo esto también como vosotros prefiráis ¿vale? yo voy a poner que instale mientras que se descarga entonces le damos aquí instalar y empezará el el proceso de por un lado ir descargando paquetes y por otro lado instalándolos como esto es un proceso que va a llevar un rato y realmente no hay que hacer ningún paso ningún paso auxiliar y no va a pedir ninguna verificación ni nada durante la instalación voy a pausar el vídeo para ya reanudarlo cuando cuando se instale ahora nos vemos bueno ya está ya está instalado y como podéis ver aparece esta ventanita en la cual te pide que te logues si tienes una cuenta puedes darle a singing y si no darle a create one o sea te creas una cuenta de microsoft puedes vincularla a un correo que tengas de gmail o lo que sea ¿vale? no te no te obliga entonces yo voy a meter la mía como podéis ver una cuenta de gmail y mi contraseña que es alberto123 y le damos esto lo que voy a hacer es lanzar el launcher de de visual studio y ya podréis ver vale y ya podréis ver como las nuevas características la nueva pantalla que cambia un poco de la versión de 2017 pero poco más ¿vale? no voy a pasar un momento porque por si toma algo de tiempo la primera arrancada que no debería ser bueno de hecho no fíjate ya está en ello y bueno y aquí tenemos el visual studio 1019 vale instalado y pues esto ya sería un poco hacer otro vídeo un poco del funcionamiento que si os parece bien y lo bien necesario decírmelo en la caja de comentarios por twitter o por donde donde veáis y hago el vídeo si lo veis necesario pues nada más hasta aquí este vídeo de hoy nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta luego un saludo